... Estamos felices, sentimos que es una bendición para toda la familia que ella haya dedicado a los hogares. Mientras el ángel volaba al cielo, María... ...fue la beatificación de nuestra querida purgadora madre, María Belén. Puedo decir que es una gran alegría, gozo, regocijo para nosotras, sus hijas, porque lo esperábamos con ansias en este momento tan especial. ¡Gracias! 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 Que se ofrece, según la ley. Después... ... ... ... ... Gracias.